Quedó el hombre solo en esa isla. Él se las ingenió para reemplazar todo lo que le hacía falta. Él fabricó utensilios de cocina, de labranza, todo de madera porque no tenía de qué otra cosa valerse. Pero él se las enseñaba y de alguna manera. El 10 de marzo corría del 2007, estería cuando salió don venancio dispuesto a cambiar su vida al pueblo de la pocita es lo que traiba en su mira con estos añitos que tengo con las 15 años que tengo les puedo asegurar que se vive bien tranquila y a gusto en buena este ranchito